¡Suscríbete! De 10 de la mañana a 2 de la tarde y los viernes de 12 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. A otros les sirve para amenizar su día de descanso, esté donde esté. Porque ya sabes que Radio Guadaira puedes escucharla a través de internet en radioguadaira.radio12345.com o si te es más fácil acudiendo a la página web municipal www.alcaladeguadaira.es Ahí encuentras una pestaña donde pone escucha Radio Guadaira en directo y con tan solo pulsar te dirige hacia ese lugar online donde poder escuchar tu radio local en cualquier parte del mundo. Pero si te encuentras en Alcalá de Guadaira mejor que mejor en el 107.7 de la FM. Bueno, hoy te vamos a hablar en esta entrevista que cada día ya sabes tenemos a bien ofrecerte Te vamos a hablar de Pharmaeduca. Ha comenzado la segunda edición de Pharmaeduca y queremos conocer en qué consiste precisamente esta unión de las farmacéuticas y la educación en general cómo ha surgido este proyecto educativo a raíz del COVID-19 y cómo se está enfocando en esta segunda edición cuando ya vemos el final del túnel de esta difícil pandemia. Al frente de este ciclo de Pharmaeduca encontramos al alcalareño Antonio Oys García él también es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y lo tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos sobre Pharmaeduca. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que más o menos lo he enfocado bien, ¿verdad? Por un lado educación, por el otro lado las farmacéuticas y cómo se unen para crear este programa de Pharmaeduca en un inicio con la pandemia. Antonio. Pues mira, esto nació de cuando se iba a iniciar el curso escolar justo después de todo el verano del confinamiento pues la Delegación de Educación creyó interesante formar a los docentes, a las AMPA, a los padres sobre protocolos COVID, el futuro de las vacunas y ahí empezamos a trabajar juntos para dar información sanitaria de primer orden. De ahí derivó que vimos que era un nicho interesante y que la delegación sabía que había unos déficits en ciertos temas sanitarios y empezamos a trabajar un temario, definimos un temario de seis sesiones y lo desarrollamos mensualmente pues desde enero hasta junio del 2021. Y ahora ha comenzado ya esta segunda edición que cómo lo vais a enfocar en esta ocasión para este nuevo curso, Antonio. Pues en este curso hemos cambiado un poquito el modelo ya que hemos vuelto a la presencialidad y entonces vamos a hacer unas sesiones trimestrales con un formato un poquito más denso, un poco más potente de formato. Vamos a hacer unas formaciones más largas y con unos temas pues con un desarrollo incluso práctico. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la primera sesión que la vamos a desarrollar sobre finales de octubre, principios de noviembre. Tenemos que definir todavía la fecha. Vamos a contar con los docentes para enseñarles qué medicamentos pueden encontrar en la mochila de un escolar y cómo poder utilizarlos. Pues inhaladores, autoinyectores de adrenalina, plumas de insulina que podemos estar acostumbrados a verlos pero no saber cómo utilizarlos o cómo trabajar con ellos. Entonces vamos a darles esa formación para que siempre sepan cómo actuar. Ayer mismo ya hubo una sesión, ¿no? Y estuvo Cruz Roja, algunos voluntarios ofreciendo una clase sobre vendajes en heridas también para cualquier accidente de estos que suelen ocurrir cuando hay pequeños, ¿no? En casa o en la escuela, claro. Exactamente. Como teníamos la sesión de presentación del proyecto pues pensamos que estaría bien hacer una pequeña formación demostrativa y lo que hicimos fue planificar una sesión formativa sobre limpieza y cuidado de heridas que la impartí yo y pensamos que era muy interesante contar con los compañeros de Cruz Roja Alcalá, que tenemos una asamblea local de Cruz Roja y tenemos que tirar de ese recurso y les planteamos que hicieran un taller práctico de vendajes o sea, la segunda parte de ese cuidado de las heridas y la verdad que fue una sesión muy entretenida, muy divertida. Pues la verdad es que resulta interesante el conocer, ¿no? Primeros auxilios, yo creo que para todos pero sobre todo para aquella comunidad que trabaja siempre con los más pequeños que, oye, están siempre andando para arriba, para abajo y que a lo mejor quizás tengan más posibilidad de accidente, ¿no? Exactamente. Ten en cuenta que este tipo de formaciones, el Farmaduca está pensado para nuestro día a día está pensado para mejorar el día a día de la comunidad educativa y el tratamiento de heridas es algo básico Antonio, me has comentado que esta vez es presencial y que las citas serán trimestrales, he creído entender pero ¿cómo se apunta uno, cómo participa de estas sesiones de Farmaduca? ¿Tiene que pertenecer a algún colectivo específico? No, ten en cuenta que este trabajo, digamos, está desarrollado por la Delegación de Educación entonces está dirigida a toda la comunidad educativa desde docentes, AMPA, profesores, propios alumnos la difusión la va a realizar la propia Delegación de Educación a través de sus canales institucionales, de sus redes sociales y en principio por el tema de los protocolos COVID que aún están en desarrollo pues se pedirá incluirte en el listado de inscritos y yo creo que poco más Es que resulta de especial interés en el conocer esos cuidados básicos esos primeros auxilios que puedan ayudarnos en el día a día no solamente en la comunidad educativa aunque en esta ocasión este ciclo, este programa esté desarrollado y pensado para eso, ¿no? para el entorno educacional Bueno, las farmacias de Alcalá de Guadaira participan todas ellas o viene toda esta participación a través del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla Pues esto está realizado a través de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos el participar está abierto a todos los compañeros farmacéuticos de Alcalá puede participar cualquiera de ellos que le interese pues dar una formación en el que ellos les guste pues si tenemos un compañero que está especializado en buzo dental o está especializado en fotoprotección pues van a participar los que quieran darlo y si lo necesitáramos como tenemos el apoyo del colegio pues tenemos también al departamento técnico a las compañeras del Centro de Información del Medicamento o a las compañeras de Aula de Salud que en cualquier momento pues podemos tirar de ellos y que nos complementen ¿Cuál va a ser la temática que trabajéis en la próxima cita, Antonio? Pues mira, hemos desarrollado cuatro sesiones hemos desarrollado esta que te he comentado de medicamentos hemos desarrollado salud bucodental hemos desarrollado una que la hemos llamado hábitos tóxicos donde vamos a hablar sobre pues mala alimentación la dependencia de las pantallas y vamos a desarrollar también una sesión que nos parecía muy interesante recuperarla que era el calendario vacunal Ajá Perfecto Pues una cada trimestre supongo, ¿no? Para que cumpla todo el año, ¿no? Pues Antonio muchísimas gracias de verdad por atender los micrófonos de Radio Guadaira además también sabiendo de que es un día complicado en el que, oye, muchos han programado algunas actividades con la familia aprovechando el puente otros nos ha tocado trabajar y te agradezco de verdad enormemente que hayas atendido los micrófonos de Radio Guadaira para contarnos toda esta información ¿no? de interés sobre Farma Educa gracias, ¿eh? A vosotros yo ahora me voy a trabajar a la farmacia como ya sabéis el lema nuestro la cruz verde nunca se apaga pues sí, pues que no se apague porque siempre habrá alguien que lo necesite aunque hay algunas veces ¿verdad? que uno desea que no pase nadie por la farmacia pero no para que no lo molesten sino porque eso significa que nadie va a necesitar asistencia de urgencia con muchísimas gracias a ti, a ti, Antonio un besito muy grande a vosotros hasta luego y bueno aprovecho que estamos hablando de salud y demás ha habido hoy una muy buena noticia cero contagios durante el fin de semana cero fallecidos muchos curados esto sigue viento en popa el fin de la pandemia lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y que mejor ¿verdad? que darte esta gran noticia ahora que hablábamos con Antonio Hoy farmacéutico en Alcalá de Guadaira y también una de las partes fundamentales de este programa Farma Educa que ya ha sido presentado en Alcalá de Guadaira ante la comunidad educativa Alcalá Día a Día en Radio Guadaira ahora más información más entretenimiento más música de lunes a jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde viernes de 12 a 2 de la tarde 3 de la noche Gracias por ver el video.